¡Adiós! 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 Adelante, marchemos guerreros Y en combate le demos la voz Somos Cristo y vea y al cielo Por su gloria, victoria nos dio Por su gloria, victoria nos dio Que en el mundo crevente en cadenas Y que el mundo se entrega a ver Que la sangre de Cristo libera Que es gloria, victoria al poder Que es gloria, victoria al poder Que caiga y hubo presión Que tiende la adversidad Que la luz vuelva a brillar Cristo libera, llegó Principados a romper Un batiendo la maldad Un legado crecerá De guerreros por lo que era Ya llegó el tiempo final Y cubierta en nuestro amor Para iglesia y el Señor Cristo libre hasta ahí Combatirnos a su pasión Y al cielo se ve su vida Y entreando nuestro Señor Es día de salvación Es día de salvación Es día de salvación Adelante, marchemos guerreros Y en combate debemos la voz, somos Cristo libre allá al cielo, por su gloria, victoria nos dio.